Bien, ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, también tenemos el tiempo, el tiempo de record o en este caso el límite, ¿no? El record timeline, por ejemplo, el tiempo de vida o el tiempo límite de grabación. En este caso acá dice una cantidad X, vos los podés agrandar, podés borrar y podés ponerle los tiempos, el tiempo que vos quieras, ¿sí? Bien, eso es con respecto a todo lo que es la grabación del video y demás. Bien, vamos a verificar, vamos a hacer una pequeña grabación para ver cómo queda. Lo vamos a hacer en AVI y lo vamos a hacer en Windows Media Video para que ustedes puedan ver el tamaño y el peso. No sé si van a poder notar la calidad, pero sí, seguramente van a notar el peso entre una. Cuando hablo de peso estoy refiriendo a tamaño, ¿verdad? En lo que es el tamaño de cada uno de los formatos de este video. Bien, una vez que esto ya está configurado, pero antes de poner en Start, ya que está de paso cañazo, voy a ir a esta opción, el Preview o Vista Previa, que es justamente la configuración de esta vista previa en donde están las resoluciones que yo puedo configurar. O sea, la resolución mínima, que es 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1080x720, 1280x1024, 1600x1200 o 2048x1536, que en este caso sería la resolución máxima de esta cámara. Acá está el listing que nosotros hemos comprado y nos dice que tenemos una cámara, por aquí, vamos a ver si se ve, de 2 megapíxeles, ¿sí? Sí, más o menos ahí estamos, ¿no? 2 megapíxeles, por lo tanto será 2048. Obviamente, cuando nosotros apliquemos y aceptemos, seguramente esta imagen se va a hacer súper recontra grande y ancha, va a parecer que nos comimos todos los canelones del fin de semana, vamos a verificar, aplicar y vamos a la opción aceptar y ahí estamos, estamos en formato widescreen o pantalla ancha, entonces esto va a ser justamente para poder grabar a máxima resolución. Bien, vamos a la opción donde dice Start Capture, que quiere decir justamente el inicio de la captura. Esta pantallita también se puede ir achicando, igual ahora en este momento, está grabando, vamos a ver, vamos a verificar ahí. Se ha congelado un poquito la imagen justamente porque nosotros estuvimos haciendo unos retoques ahí con el tamaño de la ventana, ¿sí? Pero generalmente esto no tendría que pasar porque obviamente la pantalla tendría que dejarlo normal. Pero como para que más o menos podamos llegar a tener un seteo para verificar que el audio está corriendo bien, fíjense en que están todas las opciones en grisada, ¿qué quiere decir grisada? Que no se pueden utilizar justamente porque está trabajando el formato. Y si yo en este caso, o el programa o la acción, en el caso de que yo quiera cortarlo, tendría que ir a la opción justamente donde dice Stop Capture, que es justamente para poder eliminar todo lo que estoy haciendo. Más que eliminar, parar, parar todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un clic a donde dice Start Capture. Hay muchos programas que pueden hacer ese tipo de cosas. Este es uno de los más básicos ya que viene justamente con el dispositivo este de entrada, ¿sí? Que es la cámara web. Bueno, vamos a ver, más o menos calculamos 20-30 segundos, le ponemos Start Capture, y ahora esto teóricamente ya está corto. Vamos a ir nuevamente a la ventanita donde nosotros habíamos ido dentro de las opciones de dentro de mis documentos. Descarga, bien, Silvana está atenta, bien, acá Silvana siempre atenta como siempre. Vamos a verificar dónde fue a parar. ¿Sería esta? No, ¿no? ¿Esta tampoco? Un cincuenta y cincuenta y diez... Un cincuenta y diez... A ver, pero estas son las fotos. Estas son las fotos, aparte te das cuenta cuando va a parar... Ya me he ido a mi documento. A ver, vamos a verificar mis documentos. Esto lo veamos cambiado. A ver... Acá está, no, un, seis... No, no está. Bueno, nosotros ya hemos hecho una captura y lo vamos a mostrar para no andar buscando por todos lugares. Esto lo hemos hecho hace un ratito nada más, así que lo vamos a mostrar netamente para ver cómo sale. Vamos a reproducirlo con el media player. Bueno, vamos a tratar de grabar 10 segundos, solamente 10 segundos, para probar a ver cómo está saliendo el tema del audio. Fíjense que ahí la imagen está un poquito desenfocada, en los ojos de Silvana está medio desenfocada. Bueno, básicamente, netamente sería eso, pero esta imagen está grabada con el formato de AVI. Fíjense el tamaño, casi medio mega, 469 megabytes, casi... megabytes, a ver, a ver, veremos, 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 después lo sabremos. A ver, veremos, botón derecho, sí señores, fue bárbaro, 469 megabytes, casi un CD, casi 10 segundos. Es mucho. Porque es AVI, ¿no? Porque es AVI, audio y video, acá lo estás viendo, audio y video. Es mucho, ¿eh? Sí. 400, 600, y estamos hablando de 10 segundos. ¿Te imaginás mucho más? Sonamos. Bueno, eso mismo, nosotros lo convertimos en el formato Windows Media Video, o sea, y hemos tenido con mayor calidad, y hemos logrado, con la misma cantidad de tiempo, vamos a ejecutar, digamos, el programa del reproductor. Fíjate que hasta se ve mejor, inclusive, ¿sí? Se ve mejor, y bueno, eso, vamos a ver. El de abajo. ¿Eh? El de abajo. ¿Este? Sí. A ver. ¿Este era? A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Botón derecho, abrir COM, vamos a verificar. Ahí está. Porque el otro, ahí está. Porque el otro no tenía sonido. ¿Eh? Y este tiene sonido. Entonces, si nosotros venimos ahora, que este es el Windows Media Video, y empezamos con la misma cantidad de segundos, estamos hablando de que pesa 14 megas. Y son 33 segundos. Ah, son 33 segundos. El otro era casi 10 segundos y pesaba casi 500 megas. Sí. Este son casi 30 seguidos, o sea, que casi el triple de lo que es intensidad en cantidad de tiempo grabado, y estamos hablando de que, estamos hablando, no sé, ¿cuánto sería? Un 10%, casi, ¿no? Estamos hablando de 14 megas contra 500 megas. Es mucho. O sea, es mucho y es favorable, digamos, a la hora de que podamos llegar a configurar este tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, con respecto a esto, yo creo que más o menos ya tenemos todo configurado como para saber netamente qué cosas hacer cuando uno pueda llegar a tener su primera cámara web. ¿Sí? De hecho, cualquier cosita, si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, obviamente después vamos a dejar algún mail o demás para que puedan seguir consultando si tienen alguna cuestión, inclusive para mismo ayudarle a Silvana y decir, bueno, qué cosas podemos ver en la clase de los días martes y, bueno, obviamente seguir aprendiendo, seguir creciendo con esto que es de la informática que cada vez nos enseña y nos da más. Así que, bueno, ya hasta acá más o menos alguna duda, Silvana, con esto, ¿no? Creo que está todo seteado. Por fin la conseguiste. Por fin conseguiste tu cámara, ¿viste? Dando vuelta, dando vuelta, pudiste conseguir. Así que, bueno, agradecemos a todos los que están viendo el videotutorial, especial, bueno, a todos los chicos de la Escuela Media 23, que de hecho, Silvana es una alumna de la 23 de hace muchos años, ¿no? No digamos los años porque nos van a sacar la ficha seguramente, pero yo siempre digo que la Escuela Media 23... No me acuerdo bien, el otro día me preguntaba, ¿cuándo egresaste? Sí, claro, ¿cuándo egresaste? Estaba sacando la cuenta, ¿no? Ah, viste, 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 no, no. Y si estamos en el 2014, imaginate que hace unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, básicamente yo tengo los mejores recuerdos de la Escuela Media 23, de aquí de Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires y, bueno, obviamente República Argentina. Me ha dado mucho la escuela siempre que paso, paso a saludar a los directivos, así que si están viendo este videotutorial, también les mando muchos saludos. Bueno, entonces con esto cortamos y después seguimos en nosotros. Vamos a cortar ahora el videotutorial por aquí.